Este programa de becas para emprender, que como bien decía Raúl, pues ya estamos en la cuarta edición y en la segunda convocatoria, porque cada año hacemos dos convocatorias, una en el mes de enero y otra en el mes de mayo. Bueno, decir que básicamente lo que se ha valorado por parte de esta mesa de emprendimiento, pues ha sido vuestras capacidades, vuestras habilidades para hacer posible que vuestras ideas de negocio prosperen y al mismo tiempo, pues también la viabilidad de vuestro proyecto. Eso ha tenido un resultado. Después de valorar y devaluar 41 proyectos, pues finalmente tenemos aquí 14 proyectos, que son los que van a tener, por una parte, incentivos económicos y al mismo tiempo, y para eso está Cleto, pues va a tener asistencia técnica. Me decía antes que ahora es el momento de trabajar con intensidad con vosotros y hacer posible que esa idea de negocio, que esos proyectos salgan adelante. Voy a dar lectura para que conozcáis, pues las características y cómo son o a qué se van a dedicar esas propuestas, esas ideas que habéis hecho todos y cada uno de vosotros. Los cuatro primeros proyectos son los proyectos que tienen un incentivo económico más alto, estamos hablando de 300 euros mensuales durante cinco meses. Y los diez proyectos restantes con aportación del ayuntamiento son 180 euros y también durante cinco meses como máximo. Entonces voy a proceder a la lectura de esos proyectos. Los cuatro primeros están encabezados por Eva María Martínez Cartas, con un gabinete de psicología y mediación. ¿Quién es Eva María? ¿Está por aquí? Enhorabuena, Eva. También Eva María García Marín, con su proyecto Fotografía y Videoaéreo. Muy bien. Laura Martínez Díaz, venta y alquiler de bicicletas eléctricas, rutas turísticas. Y para no romper con la tónica de que sean mujeres, pues Manuela Canales González, con la venta de souvenirs temáticos de Linares, con su marca Linarito. Bien. Pues estos cuatro proyectos serían los que están cofinanciados por las cuatro entidades y, como he dicho anteriormente, serán 300 euros durante cinco meses. Ahora voy a leer los proyectos, los diez proyectos que subvenciona el Ayuntamiento de Linares. Vicente Manuel Martín Amaro, empresa de transporte, mercancía y mensajería, que por ahí está su padre. Muy bien. Enrique Cantero Mansilla, venta mayor, al por mayor y al por menor, de souvenirs de Linares, marcas propias. Iberians. Muy bien. Enrique. Ana Isabel Gómez García, Escuela de Artes Escénicas. También, sí, ¿no? ¿Su padre por aquí? ¿O ha levantado la mano por ahí? Ah, no, vale. Bien. Giovanna Cueto Núñez, Diseño, Ilustración y Producción Artística. Muy bien, Giovanna. Isma Jiménez Palomares, Creación Artesanal, Venta al Menor de Complementos. María José Olmedo Vigil, Comidas Caseras y Eventos. Carlos Bioque Trillo, Rutas Turísticas a Lugares Abandonados, Ruinas, etc. María Carmen Moreno Santiago, Enseñanza de Baile Flamenco y Diseños Coreográficos. Estupendo. José La Torre Ruiz, Empresa de Trabajo de Pintura en General. Y Pilar Ruiz Sánchez, Franquicia, Todo Mascota. Muy bien. Pues felicitaros, como he dicho al principio. Y deciros, básicamente, pues que el camino que habéis elegido, todos sabéis que no es fácil, es un camino complejo, pero también es verdad que a lo mejor otros caminos, hoy día, lamentablemente, todavía están cerrados. Entonces, habéis elegido un camino de riesgo, pero para eso estará también Cleto, para ayudaros a que esos riesgos sean inteligentes, sean controlados, y que realmente, pues, finalmente se consoliden vuestros proyectos. Todos sabéis que aspiramos a que grandes empresas vengan a Linares, y eso, sin duda, va a ser importante, pero no podemos olvidar a vosotros, a las personas que deciden ser autónomas y que, al final, van a conformar, pues, a columna vertebral de la economía. Y, además, tenéis un índice, o vais a suponer un índice muy alto, de realmente de superación de la crisis y de ser capaces de tener un futuro más esperanzador para Linares y, en general, para Andalucía y para nuestro país. Quería reseñar en ese sentido y remarcar esa idea que os decía de que esto no es difícil, esto no es difícil, pero al mismo tiempo también es complicado. Se trata de tener ilusión, de tener ideas, de emplear el talento, y estoy convencida de que todos y todas vosotras lo tenéis. Sabéis que vais a encontraros problemas de financiación, que posiblemente el marco normativo, el marco legislativo, pues, el marco fiscal, no sea el más adecuado y, al final, pues, puede convertirse en un campo de espinos donde queden muchos proyectos y donde queden muy buenas ideas enganchados. Pero vamos a procurar que eso no sea así. Y queremos también, puesto que estamos ya en la cuarta edición, insiste mucho la Cámara de Comercio, Raúl, insiste mucho en que es el momento de la evaluación. Creo que es importante que sepamos si realmente estamos invirtiendo bien el dinero público. Hasta ahora estamos convencidos que merece la pena hacer esta apuesta por vosotros, por vuestros proyectos, pero, además de ese convencimiento, pues, tenemos que tener una medición objetiva de que realmente eso está siendo así. Entonces, vamos a ir valorando de todas estas ediciones las distintas ayudas, los distintos incentivos que hemos dado, pues, ver qué ha ocurrido con esos proyectos, qué ha ocurrido con esas empresas, si realmente han cuajado, si están ahí en el mercado y si están contribuyendo a lo que nosotros pretendemos cuando hacemos este tipo de convocatorias. Entonces, yo solamente termino felicitando por vuestra iniciativa. Insisto que esto dice mucho de vosotros. Las personas que arriesgan, las personas que son capaces de no estar resignados, porque más que las dificultades lo que nos puede es la resignación. Entonces, vosotros habéis demostrado que no os resignáis y que estáis dispuestos a salir de los problemas y a ser parte de las soluciones. Por eso, insisto, os felicito y espero que todo vaya magníficamente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.